Esto es Minuto a Minuto, un programa de PDVSA a la Estancia, brazo social y cultural de la industria petrolera. Muy buenos días tengan todos los usuarios, usuarias, amigos y amigas, bienvenidos a este tu espacio PDVSA a la Estancia Minuto a Minuto. Hoy, 8 de noviembre, el programa del brazo social y cultural de la industria petrolera. Como todos los jueves, les contará la programación cultural totalmente gratuita que tenemos para ti en nuestras sedes de Maracaibo, Paraguaná y Caracas durante todo este mes de noviembre. Es un gusto para nosotros estar aquí para ustedes, como todos los jueves de 8 a 9 de la mañana a través del circuito radial PDVSA a nivel nacional. Seguimos en este mes de noviembre en el que hemos preparado para ti la mejor programación cultural y te contamos que en Maracaibo, y atención a todos los maracuchos y maracuchas, porque en la calle 77, boulevard 5 de julio, parroquia Olegario Villalobos del municipio de Maracaibo, queda la sede PDVSA a la Estancia, una casa que ha sido recuperada y puesta al servicio de todos los zulianos y zulianas que se llama Las Laras. Ahí se estará llevando a cabo totalmente gratuito el Festival de Gaitas 2012. Mientras que en Falcón, el brazo social y cultural de la industria petrolera ha organizado para todos los paraguaneros y paraguaneras el Festival de Música Falconiana 2012. En la avenida 1C con calle 10, urbanización Zarabón, punto fijo, queda en nuestra sede una casa que lleva por nombre Las Trinitarias y que en el pasado estuvo dispuesto solo para una minoría y hoy se encuentra al servicio de las grandes mayorías y de la política de siembra y plena soberanía petrolera. Y por eso hacemos el llamado a todos los amigos y amigas que nos escuchan a que asistan al Festival de Música Falconiana de PDVSA La Estancia y que de igual manera corran la voz e inviten a sus seres queridos, amigos y familiares. En Caracas, en La Floresta, a pocos metros de la estación de metro Altamira, seguimos con el Festival de Jazz Homenaje a Jerry Whale durante todo el mes de noviembre. Es el primer festival de jazz que PDVSA La Estancia ofrece a todo el público estanciero de Caracas. Así empieza minuto a minuto de PDVSA La Estancia. De igual manera queremos agradecer a quienes hacen posible la realización de este espacio en la Coordinación Nacional del Circuito Radial PDVSA, Juanita Torres, en el Control Central, Richard González, en la Dirección, Julio González, Gerente Corporativo de Asuntos Públicos, en la producción de este espacio, el hermano Carlos Araque y en la conducción, quien te habla, Omar Nasa. Y aprovechamos la oportunidad para saludar a quienes nos sintonizan por 94.3 FM en Guadualito, 95.3 FM en El Palito, 95.5 en Maturín, 96.7 en Lagunillas, 99.1 en Barinas, 99.7 en Puerto La Cruz, 101.1 en Cumaná, 102.5 en Santomé, 105.7 en Paraguaná, 106.3 en Anaco y 106.3 en Wiria. Y de inmediato vamos a conocer la programación cultural de PDVSA La Estancia en Maracaibo y Paraguaná con Emil Rodríguez, quien se incorpora hoy al equipo de producción de Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. Bienvenida, Emilie. Gracias por estar aquí. Gracias, Omar, y es un orgullo para mí el acompañarte en el programa El Brazo Social y Cultural Minuto a Minuto de PDVSA La Estancia. De inmediato vamos con nuestra programación. Agendas Socioculturales. Agendas Socioculturales. Maracaibo. En nuestra sede de Maracaibo este sábado 10, a las 7 de la noche, CBP en Gaita, Gaiteros de San Sebastián y la Gaita Vieja del Saladillo. Los domingos infantiles, este domingo 11, Festival de Circo 2012, va a estar el grupo Cabaret Circense de la Compañía Nacional de Circo. Paraguaná. También en nuestra sede de Paraguaná, este viernes, 9 de noviembre a las 6 de la tarde, vamos a llevar a cabo el Festival de Arte Circense del Teatro Kayak de Caracas, con su obra El Despertar. El sábado 10 de noviembre, vamos a llevar a cabo en la Casa Museo Alí Primera, 6 por Electrón de Barquisimeto, con trastillas de coro a las 6 de la tarde. Y el domingo 11 de noviembre, domingo de conciertos, el Festival de Música Falconiana, Cunarí de Punto Fijo, Cunaviche de Punto Fijo, a las 5 de la tarde en el Jardín Central. Vamos a recordarles a todos los que nos escuchan, que para conocer más acerca de nuestras actividades en el brazo social y cultural de la industria petrolera, PDVS a la Estancia, tienen varias formas. Nuestra página web www.pdvsalestancia.com, la cuenta en Twitter, arroba PDVS a la Estancia, en el Facebook, PDVS a la Estancia Oficial, en el canal en YouTube, PDVS a la Estancia, y nuestro email, minuto-a-minuto-radial, arroba-gmail.com. Gracias, Emily. Nosotros vamos a una pausa musical. No te despegues, que ya regresamos con mucho más de Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. Yo que nada buscaba, tú la aguja en el pajar, yo que tú aquí en mi orilla, tú incitando a navegar, yo casi despiadado, malvado, me diste rosas, mariposas, ya no sé cuál de las dos me hacen volar, y yo resucitando de una muerte existencial, tú llegando simple porque simple, nada más, tus almas han latido, bienvenidos, tus corazones al inmenso reino del eterno más allá, y el masacar, y con el primer trago me diste la libertad, y me sembraste el caos en el medio de mi paz, porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus, que no se cansan ya de amar, y amar, y amar, y amar, y amar, y amar, y amar. Me sembraste un beso como trampa frente al mar, yo caí vencido más gustoso sin temblar, me devolví desnudo y sin escudo, un beso es mi resguardo, y ya sé donde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. No risa tanto frío que me arranca una canción, que yo regalo al viento maltratada por mi voz, para cuando te marches padezcas, ternuras en el aire empujando al ándote hacia atrás o al fiel redor, y con el primer trago me diste la libertad, y me sembraste el caos en el medio de mi paz, porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus, que no se cansan ya de amar, y 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 me sembraste un beso como trampa frente al mar, yo caí vencido más gustoso sin temblar, me devolví desnudo y sin escudo, un beso es mi resguardo, y ya sé donde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. Y con el primer trago me diste la libertad, y me sembraste el caos en el medio de mi paz, porque la incertidumbre es la cumbre para estos dos espíritus, que no se cansan ya de amar, y 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 me sembraste un beso como trampa frente al mar, yo caí vencido más gustoso sin temblar, me devolví desnudo y sin escudo, un beso es mi resguardo, y ya sé donde me guardo el arsenal, este arsenal, el arsenal. ¡Gracias! Andrés Antonio Espino, yo tenía 8 años, murió mi mamá, y quedé un niño en la calle, lo que me pasó a mí no lo quería para mis hijos. Me gustaría que vieran el cerro donde yo vivía, hasta que llegó el Bolívar este, el hombre que sacó a mi familia de abajo, nunca me imaginaba, ni trabajando toda la vida, vivir acá. Miren, mi casa, paraíso, mis hijos nacieron ahora en algo digno, y yo tengo un dicho que dice así, primero Dios, segundo mi comandante. Cuando esté terminando el próximo periodo de gobierno, no habrá familia en Venezuela que no tenga su tigna vivienda. Florecer de la siembra Hoy el florecer de la siembra está dedicado en mayor medida al estado Zulia, específicamente al Festival de Gaitas 2012, que durante todo el mes de noviembre presentará a los máximos exponentes de la gaita zuliana. Y en esta edición de Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia, estaremos conversando con los compañeros de la gaita vieja del Saladillo, gaiteros de San Sebastián, y los amigos de CBP en Gaita. Y a ti, Emily, cuéntanos, ¿te gusta la gaita? Bueno, Mara, a mí sí me gusta la gaita, ¿vale? Y es porque la gaita para mí significa Navidad. Ya sabemos que por allí viene el mes de diciembre, y bueno, todos esos zulianos, los maracuchos y las maracuchas, van a ir a visitar y a estar presentes en nuestro Festival de la Gaita 2012. Bueno, vámonos rápidamente entonces con el compañero Kevin Hernández, que se encuentra en este momento con los compañeros de CBP en Gaita. Adelante, Kevin. Bye, Omar, muchísimas gracias por el pase. Nosotros estamos acá con los compañeros de CBP en Gaita, pero primero queremos darle la bienvenida a nuestra amiga Emily Rodríguez, quien se está incorporando al staff de locutores de Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. Bienvenida, Emily. Espero que la pasen súper, súper bien. Como lo dije, estamos acá con los compañeros de CBP en Gaita. Ellos se van a presentar esta semana en el Festival de Gaita, que tiene preparada PDVS a la Estancia Maracaibo para todo el público estanciero. Vamos a hablar con el señor Antonio Balbuena. Él, como nos dijo fuera del aire, él es el director musical, el cuarto bate, el novio de la madrina, quien lleva los tragos. Él hace de todo. Él es piedra fundamental en CBP en Gaita, al igual que todos los compañeros que están haciendo música y buena gaita con él. Señor Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. Es un honor para nosotros compartir con ustedes y con la gente de CBP en Gaita. Queremos que nos cuente, señor Antonio, un poco de cómo es CBP en Gaita cuando nace, cómo se están preparando para este festival, y cuáles son las sorpresas que nos tienes por ahí para la presentación de esta semana en el Festival de Gaita de PDVS a la Estancia. Bueno, sí, para CBP en Gaita es un honor estar nuevamente siendo escuchado por todos los radioescuchas de BBC FM. CBP en Gaita es un grupo que nació hace cinco años por una iniciativa de trabajadores de la industria petrolera de las empresas mixtas, aquí en Occidente. Desde el principio fue un proyectico de vamos a reunirnos todos, de vamos a escuchar gaita, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y hoy en día se ha convertido en un grupo de cinco años de trayectoria, tres grabaciones, un Mara de Oro 2011, y si yo quiero este año va para el 2012. Ya CBP en Gaita tienen calientico su producción 2012, se llama Orgullo de Venezuela, es una producción hecha totalmente en el Estado de Zulia, y va a ser primicia en la Estancia Maracaibo este fin de semana, este sábado 10 a las 7 de la noche vamos a hacer el debut oficial con la producción 2012 de CBP en Gaita, llamado Orgullo de Venezuela, en la cual traemos 10 temas, que espero que sean del agrado de todos, manteniendo la línea tradicional de la gaita zuliana, y dos sorpresitas que traemos también por ahí, de temas rítmicos variados, una es una música llanera en homenaje a nuestro comandante presidente, siendo CBP en Gaita un grupo institucional, no podía dejar por debajo de la mesa el éxito de esta, el triunfo del pasado medio de octubre, y decidimos grabar un tema tipo llanero, una quirpa llanera que espero que también sea del agrado de todos, estará incluida dentro nuestra producción 2012. Señor Antonio, ¿cómo se siente CBP en Gaita y usted personalmente en compartir con todo el público estanciero y también con los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, la estancia Maracaibo? ¿Cómo se siente el grupo? ¿Cómo se siente usted? ¿Y cuáles son las expectativas para esta semana? Bueno, sí, para nosotros siempre lo hemos mantenido y ha sido nuestro más grande sueño tocar en PDVSA la estancia, y que PDVSA la estancia apalanque todo lo que tenga que ver con el folclor zuliano para nosotros es impresionante el honor que tenemos de participar con respecto a la pregunta de qué significa o qué pensamos nosotros sobre esto que está haciendo la estancia. Esto hacía falta en Venezuela, hacía falta salvar la cultura. La cultura es importante para lo que es el proceso revolucionario, para lo que es la visión estratégica de CBP en Gaita, y que sea el brazo cultural de Venezuela, PDVSA la estancia, a palanque lo que es el talento de la música venezolana, para nosotros no tiene ningún precio y siempre estaremos ahí, y siempre PDVSA la estancia contará con CBP en Gaita para participar en estos eventos. Para este fin de semana CBP en Gaita trae el repertorio 2012, es una nueva producción Orgullo de Venezuela, vamos a hacer un paseo por algunos popurrí de agrupaciones conocidas en el Estado Zulia, inclusive en Venezuela, pero también vamos a hacer hincapié y sobre todo en que el público ya vaya conociendo el material que trae CBP en Gaita para este 2012 de pura Gaita tradicional. Pero que sea del agrado de todos, como siempre lo hemos dicho. Por supuesto que va a ser el agrado de todas y todos a la gente que va a disfrutar en esta semana de este festival de Gaita que tiene preparada PDVSA la estancia para todo el público estanciero de Maracaibo. Señor Antonio, los micrófonos son suyos para que invite a toda la gente que vaya a disfrutar de CBP en Gaita y también de todos los compañeros que van a compartir la tarima con usted. Y bueno, un mensaje final de buena vibra a toda la gente que está escuchando minuto a minuto de PDVSA la estancia. Bueno, sí, mi nombre es Antonio Boluena, soy director general de la grupación CBP en Gaita y quiero enviarle un mensaje a todo el público zuliano que viva y sienta a la Gaita, que asista este fin de semana 10. A partir de las 7 de la noche en PDVSA la estancia Maracaibo donde estaremos nosotros y un grupo más de agrupaciones gaiteras enalteciendo lo que es el folclor zuliano. Vayan con la familia, yo particularmente voy con mis hijos, voy con mi esposa, todos los integrantes vamos a compartir, vamos a vivir la Gaita, que hace tanta falta rescatar ese folclor, o sea, traerlo a los sitios, a los espacios públicos, que no haya ningún costo, o sea, eso es importantísimo. Yo de verdad quiero enviar la invitación a todos. Yo estoy haciendo una especie de un uno por diez. Me llevo uno y me llevo diez invitados para que vayan para la estancia. Entonces agradezco que asistan todos y bueno, vamos a vivir la Gaita. Bueno, por supuesto que viviremos la Gaita junto a toda la gente que va a estar presentándose en este festival de Gaita que va a ser el 10 de noviembre a las 7 de la noche en PDVSA la estancia Maracaibo junto con estos compañeros de CBN Gaita. Y también tenemos por acá muy cerquita de nosotros a los compañeros de la Gaita Vieja del Saladillo. Tenemos acá específicamente al señor Luis Germán Briseño, él es uno de los integrantes de la Gaita Vieja del Saladillo y él nos va a estar conversando un poquito sobre todas las expectativas y todo lo que tiene que ver con esta presentación este sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche en PDVSA la estancia Maracaibo. ¿Cómo nace la Gaita Vieja del Saladillo? La Gaita Vieja del Saladillo nace en el año 2009 específicamente. En el año 2009, bueno, reunimos un grupo de gaiteros que veníamos trabajando juntos en distintas agrupaciones hace mucho tiempo y decidimos crear esa institución de la Gaita llamada la Gaita Vieja del Saladillo. Hemos grabado hasta ahora cuatro producciones, hemos tenido un gran éxito, una gran aceptación de todo el trabajo que venimos realizando. Hemos grabado temas como No le tengo al enemigo, más buena que un Malibú, temas como Maracaibo, Maracaibo, dulce como la miel. Y en este año, en esta temporada, recuerden que los músicos dedicados a la Gaita nos ubicamos por temporadas. Esta temporada pasó a nivel nacional, nos han llamado Doña Casilda. Doña Casilda es uno de los temas que vamos a compartir y a disfrutar este próximo sábado, día de noviembre, en PDVSA la estancia en Maracaibo. Además, va a ser una grata oportunidad para ir al reencuentro con la gente, con el pueblo, con el populacho, con el ciudadano de a pie y compartir todo el repertorio que todas las voces e instrumentos de la Gaita Vida del Saladillo tienen para Venezuela. Para Venezuela y para la gente que vaya a asistir este sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche en el Festival de Gaitas que les tiene preparada PDVSA la estancia Maracaibo. Señor Ruiz, muchísimas gracias por la entrevista y por estos minutos que nos regaló. Las puertas de PDVSA la estancia y de Minuto a Minuto están abiertas para todos los gaiteros y para toda la gente que quiere plasmar su huella con la cultura y con todo lo que tenga que ver con nuestra revolución y con este proceso revolucionario que se está viviendo en Venezuela. Las últimas palabras del señor Luis Briceño y de los gaiteros del Saladillo es para que nos inviten o que inviten a la gente que está escuchando minuto a minuto de PDVSA la estancia a que asistan este sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche al Festival de Gaita. Bueno, les quiero hacer extensiva la invitación a todos los que me estén escuchando y a los que no están bien para que se corra la voz, para que nos veamos este próximo sábado 10 de noviembre en PDVSA la estancia. Vamos al encuentro con Sabor a Pueblo, vamos al encuentro con Sabor a Gaita, vamos al encuentro con el repertorio y todas las gaitas que tiene para ustedes la gaita vieja del Saladillo. Recuerden, sábado 10 de noviembre en PDVSA la estancia. Muchísimas gracias a estos compañeros de CBN Gaitas y también de la gaita vieja del Saladillo. Y nosotros continuamos con Minuto a Minuto de PDVSA la estancia, el pase es allá en Caracas con Omar y Emily. La gaita vieja del Saladillo, quien, bueno, cuenta con este extraordinario músico con más de 13 años de experiencia, Luis Germán Briseño, que durante todas las épocas navideñas, desde hace 13 años, ha estado enalteciendo y ha seguido sembrando la música zuliana, en este caso la gaita. Así es, Omar, y con esto vamos a una pausa musical en Minuto a Minuto de PDVSA la estancia. Los dejamos con el tema Su Cadencia con los amigos hermanos petroleros de CBP en Gaitas. Miguel Fornillo, que es un gran saludo de la tradición que se llama Caita. ¡Caita, Zuliana, sabrosa! Su cadencia, hermoso arte, inspiración para cantar. En el suya su sonar, se entrega como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! La tradición suena sabrosa como antes, pa' en su cadencia. ¡Hermoso arte, inspiración para cantar! En el suya su sonar, se impregna como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! La tradición suena sabrosa como antes, CBP en Gaitas. ¡Lenier! Muy orgulloso me siento, cantando como en otro hora. Grande mi China, mi lago, grande mi tierra y su credo. La vieja Gaita, en tañona, herencia de mis ancestros. El infinito cielo, manto que cubre el Zuliano, su cadencia. Hermoso arte, inspiración para cantar. En el suya su sonar, se impregna como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! La tradición suena sabrosa como antes, pa' en su cadencia. Hermoso arte, inspiración para cantar. En el suya su sonar, se impregna como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! ¡La tradición suena sabrosa como antes! ¡Vámonos! ¡Chusel Esmeralda, mi linda! Su golpe viene en el alma, su mus es la poesía. De mi China, mi lago, grande mi tierra y su credo. Que viene del día a día, de las vivencias marianas. Tras el infinito cielo, banco, que cubre el suya, no su cadencia. Su cadencia. Hermoso arte, inspiración para cantar. En el suya su sonar, se impregna como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! La tradición suena sabrosa como antes. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! ¡La tradición suena sabrosa como antes! En todo barrio gaitero, la gaita calzón quitado. Gran de mi China, mi lago, grande mi tierra y su credo. Donde el verso improvisado, brota con sabor pascuero. Tras el infinito cielo, banco, que cubre el suya, no su cadencia. Su cadencia. Hermoso arte, inspiración para cantar. En el suya su sonar, se impregna como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! La tradición suena sabrosa como antes. ¡Ay, su cadencia! ¡Cachorro! Hermoso arte, inspiración para cantar. En el suya su sonar, se impregna como estandarte. ¡Dame la sabrosa, compadre, repítamela con sabor! ¡Que si es, Gaita! La tradición suena sabrosa como antes. Estamos de vuelta con mucho más de Minuto a Minuto de PDVSA, la estancia en nuestra sección El Florecer de la Siembra. Hemos conversado con los compañeros de CBP en Gaita, con la Gaita Vieja del Saladillo. Y ahora vamos a conversar con los compañeros de Gaiteros de San Sebastián, que se encuentran con Kevin Hernández. ¡Adelante, Kevin, cuéntanos! ¡Así es, me encuentro con la gente de Gaiteros de San Sebastián! George Gusto, quiero que nos diga un poco, nos hable cómo nace Gaiteros de San Sebastián y cómo están las expectativas para esa presentación de este sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche en el Gran Festival de Gaitas de PDVSA, la estancia Maracaibo. De verdad que estamos inmensamente contentos de poder participar en todo lo que está ocurriendo en PDVSA, la estancia. Los gaiteros de San Sebastián se conformaron en el año 2007, cuando presidíamos el Instituto Principal de la Gaita, Maracaibo. Después de haber logrado, con el entonces alcalde, pensionar a gran mayoría de protagonistas gaiteros, la figura más importante que la Gaita había tenido en toda su historia y que algunos andaban con algunos problemas económicos y todo eso, decidimos conformar esa pensión. Y luego se nos ocurrió la idea de poder de nuevo darle la oportunidad de montarse en un escenario para hacer la Gaita verdadera, juda, típica, decembrina y chiquinquireña. Dado que los gaiteros nuevos o modernos, el golpe gaitero, el ritmo gaitero, la esencia verdadera de la Gaita, sobre todo el instrumento puntero que es el curro, se ha estado perdiendo, se viene perdiendo desde los estudios de las grabaciones, de las últimas grabaciones que se han hecho en los últimos 15, quizás 20 años. Entonces, esa fue la razón de conformar los gaiteros de San Sebastián, montar de nuevo un escenario a esas leyendas, a esas figuras, hombres y mujeres que fueron los protagonistas, los primeros que grabaron en los conjuntos gaiteros más importantes, llámese Cardenales del Éxito, Rincón Morales, Saladillo, Las Estrellas del Zulia, Los Alegres Gaiteros de Vallefrío, El Barrio Obrero de Cabima, entre otros. Y que bueno, se dio esa oportunidad de montarlo, hoy se hizo la primera vez, se hizo un disco, en aquella oportunidad en el año 2008, hoy en esta temporada 2012 traen un disco completo con 12 temas nuevos, inéditos, algunas recopilaciones de gaitas del siglo pasado, que nunca fueron grabadas. Y bueno, eso es lo que está haciendo el gaitero de San Sebastián, de alguna manera mostrando la gaita que debe y tiene que ser, ¿no? Esa gaita que a veces se le vende, incluso fuera del estado, con ritmos extraños, instrumentos extraños, y nada que se le parezca a la originalidad que debe tener la gaita como género folclórico decembrino de esta tierra azuliana. Y aparte de eso, melancólica, ¿no? Uno cuando escucha esas gaiticas viejas como que se le eriza la piel y tiene muchos gratos recuerdos de su infancia, esas gaiticas viejas cuando el niño Jesús y todas las cosas, eso es muy gratificante y muy emotivo, ¿no? Señor Justo, muchísimas gracias por la entrevista de Minuto a Minuto en PBS de la Estancia, queremos que nos dé un saludo y aparte una invitación a la presentación que van a tener este sábado 10 de noviembre, y que invita a toda la gente que está escuchando Minuto a Minuto y que se acerque a PBS de la Estancia Maracaibo a que escuche su música y también la música de todos los gaiteros que van a estar esa noche. Bueno, esperando que llegue el día sábado, porque este festival el sábado pasado tuve la oportunidad de estar en la estancia, en PBS de la Estancia Maracaibo, y es un festival donde está reuniendo las agrupaciones más genuinas, más importantes en estos momentos de la gaita zuliana. La estancia le está dando la oportunidad que muy pocos zulianos tienen, el pueblo, de ver su gaita y sus gaiteros. No hay que olvidar que los sitios donde se presenta la gaita hoy día, algunos son privados, son espacios privados, y el pueblo no tiene esa oportunidad. E incluso el año pasado tuvo la osadía la alcaldesa de querer pretender privatizar la feria donde iban a estar los gaiteros y los grandes gaiteros. La estancia se ha venido dando no solamente con la gaita, sino con los diferentes géneros, mostrando los grandes artistas venezolanos en cada fin de semana. Y hoy con este festival de gaita 2012 que tiene la estancia, los gaiteros están, estamos todos cochados, como decimos en Maracucho, contentos de ver que el pueblo tiene esa oportunidad de disfrutar de sus gaitas y sus gaiteros, sus gaitas quinquereñas de semprina. Por eso invitamos desde allá a todo el pueblo zuliano y el pueblo de Venezuela a que vaya a PDVSA a la estancia a disfrutar de la verdadera música venezolana. Y en el Zulia, en Maracaibo, PDVSA a la estancia, la gaita zuliana es en PDVSA a la estancia. Vaya, ya lo saben, la gaita zuliana es en PDVSA a la estancia este sábado 10 de noviembre a las 7 de la noche en el festival de gaitas que le tiene preparada a PDVSA a la estancia, brazo social y cultural de la industria petrolera. Seguimos allá en Caracas con Emily y Omar en Minuto a Minuto de PDVSA a la estancia. Queremos hacerle la extensiva invitación para que disfruten con nosotros este festival gaitero 2012 que está llevando a cabo el brazo social y cultural PDVSA a la estancia. Recuerden que es el sábado a las 7 de la noche, nuestros amigos de CBP en Gaita, Gaiteros de San Sebastián y la Gaita Vieja del Saladillo. Así es, bueno, a todos los maracuchos y maracuchas, atentos con las actividades de brazo social y cultural de la industria petrolera porque en el festival de gaitas de este mes de noviembre vienen muchas sorpresas. En Caracas, en la sede en la floresta, como dijimos al inicio, continuamos con el homenaje a Jerry Whale y este jueves 8 de noviembre se presentará una obra de teatro de la Fundación Rajatabla que se llama OK, escrita por Isaac Chocron. Así es, Omar, como parte del festival de jazz, el viernes 9 a las 6 de la tarde, la gala sinfónica Simón Bolívar, Big Bang Jazz. Y el domingo, en la CDPDSA en la estancia, a las 11 de la mañana, Roberto Quintero Jazz con una demostración de Latin Jazz. En Plaza Venezuela, Latin Jazz, San Bombo y Caracas Soul Connection a las 5 de la tarde. Les recordamos también que nuestras actividades, talleres, conciertos son totalmente gratuitos y de esta manera vamos a una pausa musical y volvemos con más de Minuto a Minuto de PDVSA en la estancia. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dijo de esta manera, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás. Esa independencia será la puerta abierta que nos permitirá en el futuro reconquistar y adquirir todos los demás bienes para la patria. La verdadera independencia es defender nuestro petróleo, es erradicar la miseria y garantizar que la clase media siga viviendo bien. Es reforzada, es reforzada, es reforzada, es reforzar la seguridad ciudadana, es traer más paz y hacer de Venezuela una potencia socialista para la vida. Ven, comparte y disfruta con nosotros en el área de juegos de PDVSA en la estancia. Hemos diseñado esta sección precisamente para tratar, para abordar todo el trabajo infantil que el brazo social y cultural de la industria petrolera tiene preparado para todos los pequeños y pequeñas de la casa y precisamente por eso el día de hoy nos hemos trasladado a la Escuela Nacional de Danza Caracas que se encuentra en este momento en las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño y vamos a conversar con Emérita García quien es docente y coreógrafo de la Escuela Nacional de Danza Caracas porque precisamente en el marco del primer festival de jazz que te ofrece PDVSA a la estancia en su sede en Caracas se encuentra toda una programación relacionada a la primera muestra nacional de danza infantil. Emérita, muchas gracias por recibir el equipo de Minuto a Minuto de PDVSA a la estancia. Es un placer y un honor para nosotros estar acá contigo y con todos estos niños llegamos en un momento de pleno ensayo y estamos muy contentos de poder conversar contigo. Bueno, ha sido también un placer tener la apertura de que PDVSA a la estancia por primera vez le dé la oportunidad a la Escuela Nacional de Danza con su programa de la mano con los maestros, danzando con la mano con los maestros. Fue una pieza elaborada y pensada como homenaje a los coreógrafos docentes de Venezuela. Entonces queríamos que los niños conocieran la historia de la danza a través del estudio y del encuentro directo con los coreógrafos. Entonces, entre la maestra María Jesús Mendible, Yulica Valieri, Livia Gómez, Emérita García, creamos cómo hacer, cómo integrar la historia de la danza contemporánea de Venezuela a los niños. Y pensamos que, bueno, va a ser muy fácil, pero resultó, fue una gran complejidad divina, complejidad traviesa a través del juego porque encontramos una receptividad perfecta con Luz Urdaneta como coreógrafa, Leison Ponce, Miguel Iza. Encontramos al maestro José Ledesma, el negro Ledesma. Y entonces todos ellos dijeron, ábranse, aquí estamos dispuestos a dar y darnos a conocer, no de los niveles de estudiante cuando estamos en UNEARTE, que conocemos a nuestros maestros como era una vez, sino de encontrarnos con el maestro, que, hola, yo soy el maestro, yo soy el coreógrafo. Entonces, a partir de ese programa, nos llevó a, fue como una bola de nieve, fue creciendo, fue creciendo, y que los niños, de una u otra forma, comenzaron a exigirnos que quiero conocerlos, quiero saber quiénes son, y empezamos un feedback entre el coreógrafo, el maestro, en este caso, en mi caso, como, era como la coreó, era la repertorista, que era versionar toda una pieza de danza contemporánea, que es exclusiva para adultos, hacer una traducción y un puente para niños. Entonces, eso fue, en sí, el gran trabajo, que intelectualmente nos cuestionamos, tanto el coreógrafo invitado, como en el caso de las coreógrafas, pero los niños nos dieron la sorpresa, la receptividad fue perfecta, y gracias a este gran trabajo, logramos presentarlo en la Biblioteca Nacional, con una duración de hora y diez minutos máximo, ahí paseamos por la historia de la danza contemporánea de Venezuela, y fue un gran éxito, y fue totalmente placentero, ya que los niños, para nosotros, es el futuro dancístico de Venezuela, y la Escuela Nacional de Danza tiene la gran labor de crear y formar a estos chicos a través de juegos, a través de recreación, a través de darnos conocer primero lo que tenemos a primera instancia, quiénes somos, dónde estamos, y a través de reconocer y entender quiénes somos, vamos a comenzar a proyectarnos, y a raíz de esa proyección estamos, gracias, en PDVSA La Estancia. Bueno, PDVSA La Estancia tiene actividades gratuitas los 365 días del año, de forma continua y de altísima calidad, y también durante toda la programación anual se encuentran programaciones para los niños, para los pequeños de la casa. ¿Cómo se sienten esta vez que sean ustedes invitados? ¿Cómo se sienten también de tener un espacio justo en el brazo social y cultural de la industria petrolera? Porque va a ser un espectáculo, y es un espectáculo totalmente gratuito, que también incentiva a otros niños a incursionar en este arte. Mira, como te dije anteriormente, para nosotros ha sido una gran sorpresa, una gran sorpresa porque por primera vez en más de 10 años que tiene la Escuela Nacional de Danza ha sido invitada para un evento y no con una pieza, es el programa completo de la Cátedra de Danza Contemporánea. Fue gracias a nuestra gran maestra Carmen Ortiz, que también fue invitada dentro del programa Danzando con los Maestros, Carmen Ortiz y Rafael Bettencourt de Sarta de Cuentas. Ellos nos dijeron, mira, este programa no se puede quedar aquí, vamos a sacarlo y vamos a ver qué pasa. Y PDVSA La Estancia nos dio el regalo de Navidad. Y ese regalo de Navidad para nosotros ha sido mostrar a la comunidad quiénes somos, que la Escuela Nacional de Danza no es un espacio pequeño donde elaboramos y ejecutamos nuestro trabajo, sino que la Escuela Nacional de Danza es para todos, es para todos los niños, es accesible a toda la comunidad que se acerca a nosotros y que todos los maestros que estamos allí estamos dispuestos a ustedes, a entregar y dar lo mejor de cada uno de nosotros como docentes, como amigos, como artistas, porque por artistas que estamos aquí entregando nuestro trabajo y la gran labor de formación de niños que es un gran trabajo, es un gran logro para transmitir. Y que más que PDVSA La Estancia que siempre ha tenido dentro de su programación, todo incluir a los niños para que comienzan a identificarse con lo que estamos haciendo. Mérita, fíjate, el próximo 16, viernes 16 de noviembre, van a tener una presentación a las 6 de la tarde en PDVSA La Estancia. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se sienten los niños? ¿Cuál va a ser? ¿Cuáles son las expectativas con las que se presentan esta vez en PDVSA La Estancia? Mira, te voy a dar un secreto. Estamos comenzando recordando, pues, esta función pasada fue en julio, a finales de julio. O sea, tuvimos un periodo de vacaciones y estamos regresando de vacaciones. Y al regresar de vacaciones quiere decir que ese instrumento está desafinado. Es como un violín, es un 4. Y al desafinarlo, quiere decir que ahora tenemos que afinar el 4. El 4 tiene que estar afinado en aproximadamente dos semanas, tres semanas, que es para presentarnos a PDVSA La Estancia. ¿Cómo nos vamos a presentar? Estamos dando todo por el todo. Es un ejercicio mental, corporal. Estamos entregando lo mejor, como siempre lo hacemos. Y más aún cuando vamos a estar ante un público que está siempre exigiendo calidad y que más que estar a la altura de ese escenario que es PDVSA La Estancia. Entonces, estamos todos como si fuera la primera vez que nos fuésemos a presentar el espectáculo. Estamos todos así como ansiosos porque cada función para nosotros es una primera vez. Y esa primera vez nos llena de ansiedad, nos llena de qué va a pasar. Y mira, estamos súper felices y yo pienso que los niños, porque van a participar desde los niños del primer año hasta octavo año. Es un programa que cada uno va a exponer, apoyado por un trabajo de multimedia que tenemos, que es realizado por Nela. Por Nela, entonces decimos, bueno, aquí estamos. Y espero que sea totalmente de agrado para todo el público, tanto de la estancia como la comunidad que seguramente siempre está cerca de sus espacios. Emérita, muchísimas gracias por esta conversación, por permitirnos darnos un poco de tu tiempo para hablar sobre lo que es la Escuela Nacional de Danza Caracas. Y porque durante todo este mes, durante todo el mes de noviembre, bueno, la Muestra Nacional de Danza Infantil va a estar llenándonos de sorpresas. Pero también queremos saber qué opinan los niños, cuál es su visión acerca de la labor que van a llevar a cabo en el brazo social y cultural de la industria petrolera en la sede de La Floresta en Caracas. Y para ello está nuestra compañera Emily, que va a conversar con ellos y que nos va a decir cómo se siente. Perfecto. Entonces, bienvenidos niños a su escenario. Gracias, Omar, por el pase. Aquí estoy feliz con los niños de la Escuela Nacional de Danza de Caracas. ¿Cómo están esos niños? ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, fíjense que llegamos en pleno ensayo y todos estaban allí cambiándose, arreglándose, pero súper emotivos porque íbamos a compartir, íbamos a quizás compartir anécdotas y lo que ustedes me estaban manifestando hace ratito. Algunas anécdotas, vivencias que han experimentado en sus presentaciones. Y bueno, vamos a compartir con todos nuestros oyentes. ¿Qué es eso para ustedes? Por acá nos encontramos cerquita con... Diany Rodríguez. Con Diany Rodríguez. Ella es una de las chicas ya de la escuela. Ella tiene tres años, me dijo. Tres años. Tres años en la escuela. ¿Qué es para Diany pertenecer a la Escuela de Danza? ¿Qué es bailar danza para ella? Bueno, para mí, yo desde chiquita soñaba ser bailarina y como una mente de niña, aún chiquita, pensaba que solo existía la danza clásica. Luego cuando llegué aquí me dije... supe que eran distintos tipos de danza, que existía una contemporánea y una tradicional. Y yo me sentía con la curiosidad... a mí me gusta mucho la danza contemporánea ya que uno se siente libre al bailar y es menos rígida que la danza clásica. Y uno se puede mover libremente y también le demuestra las expresiones al público. Así es, y además que lo que conversábamos hace ratito, ese público que se le transmite toda esa emoción, que ustedes ven a sus familiares, a otras personas que quizás no conocen pero que pueden estar allí súper felices y además que se les sale una lagrimita viendo que sus niños están allí, que sus hijos están allá. Ustedes me señalan por allí a la profe y efectivamente es así. Ella también conversando con nuestro compañero Mara estaba muy feliz y orgullosa de todos ustedes. Pero bueno, vamos a pasar por acá, gracias Diany, con nuestra compañerita por acá. ¿Cuál es tu nombre? Ana Marcial. Ana. ¿Cuántos años tiene Ana? Diez. ¿Y cuántos años tienes en la escuela? Tres. Muy bien. ¿Qué es para Ana bailar? Bueno, me gusta mucho bailar porque, como dijo Diany, cuando yo estaba más pequeña veía películas de cascanueces, de ballet, y cuando yo estaba más pequeña lo único que me interesaba era el ballet. Yo llegué a la escuela cuando tenía siete años y veíamos ballet y empezamos bailando Don Quijote y luego cuando llegamos al primer año empezamos a bailar contemporáneo. Bueno, me atrajo mucho el contemporáneo porque es una danza no tan pautada como la danza clásica. Porque la danza clásica es un paso y ese paso es ese paso. En cambio la danza contemporánea es como que tú puedes inventar pasos, moverte de diferentes maneras. Qué bien. Bueno, por acá veo que mi amiguita Ana es gemela, es morocha, ¿no? Por acá está su hermana también. Hola, ¿cómo te llamas tú? Marcela Marcial. Muy bien. Yo veía por ahí que como si veía doble, pero no, son dos. ¿Qué es para Marcela? ¿Cómo se sienten ustedes de quizás compartir esa anécdota juntas a las dos? ¿Les gustó desde siempre bailar danza a una más que otra? A las dos nos encantó bailar danza. Nosotras entramos a la escuela de danza porque mi hermana, ella estaba primero. Y a las dos nos gustó mucho la danza y como dijo Diany, lo de la danza clásica que era lo primero que queríamos hacer. Y era lo primero que queríamos ver y bailar. Y a mí me encantaba la danza contemporánea porque es como expresar el movimiento de una manera diferente a las otras materias. Y me gusta más esta manera. Qué bueno. Por acá vemos también a chicos y conversamos con ellos también. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Eduard Casano. Tengo 14 años y tengo casi tres años en la escuela de danza. Bueno, a mí me parece muy emotivo estar en la Escuela Nacional de Danza, participar en muchas obras. He participado en el Cascar Nueces. Bueno, de verdad es increíble la participación. Yo estoy muy emocionada de estar en la Escuela Nacional de Danza. No tengo ningún rencor, no tengo nada por el estilo. Así que trancado. A mí me gustó, me preguntaron, ¿quieres ir a la Escuela Nacional de Danza? Yo dije que sí, me gustó participar porque estamos mis hermanos, mi primo y yo. Y bueno, de verdad me parece muy increíble poder expresarme de forma de baile. Qué bien. Y cómo ustedes se están preparando, bueno en especial que estamos hablando con Eduard, ¿cómo te preparas para la presentación que vamos a tener en PDVS en la estancia? Bueno, muy fuerte. Es duro para poder que todo salga bien, que nos vean, que las personas sepan que nosotros estamos en una Escuela Nacional de Danza, que bailamos, que tenemos tres tipos de danza. ¿Cuáles son? Claro, clásico, contemporáneo y tradicional, pero ahí en la estancia vamos a bailar sobre contemporáneo. Qué bien, además que ese público de estancieros es hermosísimo, hermosísimo. ¿Ustedes conocen las instalaciones de PDVS en la estancia? Ah, muy bien, por allá mi amiguito que la conoce, ven acá, acércate para que nos cuentes qué te parece a ti PDVS en la estancia. Sabían que en PDVS en la estancia nosotros tenemos muchas actividades, actividades recreativas de pinturas, talleres que ofrecemos para todos los niños de títeres y todos esos talleres son totalmente gratuitos, ¿ok? Entonces, así que no dejen de ir, riéguenle a vos, coméntenle a otros compañeritos y quizás a sus compañeros de la escuela, a sus familiares, para que los lleven y lleven a los otros chicos por allí. Muy bien, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué es para ti la danza? Para mí la danza es una forma de vida. Me decías que conocías PDVS en la estancia, ¿verdad? ¿Qué te parece PDVS en la estancia? Nuestro jardín. Es muy lindo, grande. Muy lindo, es grande, así es. Y el parque, nuestra alquitrana que a todos los niños les encanta. Me gusta también. Tiene un poquito de todos los parques que están en... En zona grande. Así es, sí. El centro de bateo, ¿lo viste? Tenemos una canchita también de fútbol, las mesas de ping-pong. Todas esas actividades las tenemos para todos los niños y niñas que nos quieran visitar, ¿ok? Además que también en nuestro festival, ahorita porque tenemos la muestra nacional de danza infantil y que ustedes van a participar allí junto con otras escuelas también de danza y que bueno, quizás van a ser un ejemplo, o no quizás, van a ser un ejemplo, como lo mencionaba la profesora que ella dijo una palabra muy clave, que son el futuro dancítico de Venezuela y así es. Sus padres están súper orgullosos de ustedes, yo estoy segura de eso, ese público que los va a ir a ver, que los va a recibir, también va a estar, digamos, súper conmovido de tenerlos ese día allí. Bueno, agradecerles a todos los niños y a las niñas que hoy han estado dispuestos a hablar con nosotros, con Minuto a Minuto de PDS a la Estancia, a desearles toda la suerte este próximo viernes 16, porque vamos a estar también muy pendientes de todos ustedes y vamos a hacer una programación o un programa especial con su presentación. Gracias. ¡Bravo! Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. La revolución nuestra ha venido detrás de cada batalla, detrás de cada golpe, incluso fortaleciéndose en lo ético, los valores, los nuevos valores, la conciencia, una nueva concepción nacional, sin duda. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. La luna la tenemos a la espalda. Luna, mi luna gitana, mi lunita caraqueña. Traspasemos la barrera del no retorno. El proceso revolucionario no tenga forma de dar marcha atrás, consolidar la nueva hegemonía política, el poder popular, poderío nacional. Y con el área de juegos de PDVSA a la estancia, hemos llegado al final de esta edición de Minuto a Minuto de PDVSA a la estancia, no sin antes agradecerles a todas y a todos los que nos escucharon y sintonizaron e invitarles a participar el próximo jueves a las 8 de la mañana en este Tu Espacio, PDVSA a la estancia, Minuto a Minuto. Brazo social y cultural de la PDVSA Roja Rojita. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Esto es Minuto a Minuto, un programa de PDVSA a la estancia, brazo social y cultural de la industria petrolera.